Amigos de Karen TV, bienvenidos a la primera edición de Exportando a Diálogos en este 2021. Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes y en esta ocasión les traemos un tema que es muy importante para el avance y para el desarrollo desde luego del comercio exterior. Y bueno, pues se trata de la implementación de nuevas tecnologías y cómo usar, cuál es la importancia de implementar la innovación en el sector, sobre todo en estos momentos en que nos imperan por la situación en la que estamos pasando, que no nos da tregua desde marzo del año pasado. Entonces, bueno, pues vamos a platicar acerca de este tema que es innovación y tecnologías en el comercio exterior. Para ello tenemos a un especialista en la materia con más de 22 años de experiencia en el sector, quien ha trabajado para proyectos en la banca, en gobierno, algunas colaboraciones en temas aduaneros en el SAT. Y bueno, hoy por hoy se encuentra como consultor para profesionales en diferentes partes del mundo, como España, Panamá, Perú, México y algunos otros países. Él es el ingeniero Rafael Filio. Bienvenido a Exportando a Diálogos. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Yed? Muchísimas gracias por tu invitación y pues mucho gusto en saludarte para hablar de estos temas importantes. Bien. Ingeniero Rafael, ¿qué te parece si empezamos por situarnos? ¿Dónde está la innovación y el uso de las tecnologías en el comercio exterior en nuestro país? Pues en realidad toda esta parte del comercio exterior se ha visto muy de la mano con tecnologías de la información. Sobre todo, pues nos menciona lo que es la Organización Mundial de Comercio, la OMC, en su informe anual del comercio mundial en el año 2018 y que pues bueno, durante este año se hizo este informe y se enfocó mucho a la parte de tecnologías de la información. Y sobre todo, ellos nos comentan que pues estas tecnologías de la información van a cambiar mucho la forma de ver las cosas en cuanto a la parte del comercio internacional. Estamos hablando sobre todo de la implementación de tecnologías, por ejemplo, lo que es el interior de las cosas, lo que es la parte de las cadenas de bloques o blockchains, inteligencia artificial, pues también pues toda esa parte de pues una transformación tecnológica, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con comercio tecnológico, que tiene que ver con parte de la conectividad. Ahora bien, en la parte de México, como tú bien sabes, se acaba de firmar este acuerdo del T-MEC, que modifica pues sobre todo lo que tiene que ver con las reglas del comercio hacia pues lo que es este tratado de biocomercio en América del Norte. Y pues bueno, aquí este tema de tecnologías de la información se vuelve pues bastante importante. De hecho, dentro del T-MEC existen 34 secciones, dentro de las cuales una está totalmente especializada hacia tecnología de la información y otra sobre todo muy importante que comentabas del tema de las aduanas. Otra también se refiere a la simplificación de trámites en cuanto a las aduanas, en cuanto a lo que tiene que ver con todo esto, que nos pueda apoyar sobre todo a las tecnologías de la información. En el tema de la innovación, pues es muy importante. En realidad, México pues debe de aprovechar estos nuevos tratados, estos nuevos convenios que tenemos con países del extranjero para poder utilizar esas tecnologías de información en beneficio de lo que sería ese sector. ¿Nos puedes platicar, por favor, cuál es la importancia de innovar en el comercio exterior, en la logística, en el tema aduanero? Qué bueno que lo menciona, Dianet. Es muy importante porque innovar no simplemente se trata de realizar algo completamente disruptivo. Existen pues bastantes tipos de innovación y dentro de la innovación, pues se trata sobre todo de introducir cuestiones novedosas a productos, servicios, procesos. Podemos innovar en cualquier parte de los procesos, sobre todo en la parte aduanera, como bien te lo comentaba, podemos innovar en la parte de simplificación de trámites, sobre todo también en lo que es la parte de contrataciones, en todo este tema de gestión de lo que es logística, la generación de suministros, entre otras cuestiones. Si me lo permites, te quisiera comentar, en realidad yo fui director general junto de políticas de contratación pública para el gobierno federal y en esa administración y sobre todo pues en realidad el gobierno está tratando pues de realizar simplificaciones en los trámites. ¿Por qué queremos realizar simplificaciones en los trámites? Porque sobre todo cuando pues alguien alarga tu trámite pues conlleva temas de corrupción, conlleva temas de tráfico de influencias, de acelerar trámites a lo mejor con alguna mordida, entre otras cuestiones. Entonces, sobre todo las tecnologías de información son muy importantes en ese sentido innovar en cómo comunicarnos, en cómo establecer pues estas nuevas cadenas de cómo vamos a importar, cómo vamos a exportar, cómo vamos a traducir todo eso en beneficio realmente a la población. Sobre todo pues requerimos innovar en los procesos para hacer mucho más productivo a nuestro México, para que en este caso pues lo hagamos mucho más eficiente y para que pues nos pongamos a la talla de las condiciones internacionales, ¿no? En realidad pues todas estas organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, han centrado pues sus esfuerzos en realizar esta simplificación de trámites. Yo creo que es muy importante sobre todo en el tema albanero, logístico y en comercio exterior y nos hará beneficios importantes sobre todo en la simplificación de trámites, en lo que es el contacto con las personas, entre lo que es el comprador, el vendedor, el cliente final, el proveedor, acelerando pues todo este tipo de cuestiones en los procesos. Pues es muy interesante escuchar la importancia, mayor trazabilidad, mayor seguridad, más redituable y bueno, como bien comentas, ponernos a la altura, ¿no? De otros países que ya están implementando, incluso en México, en el puerto de Veracruz ya se inició con una parte de la operación del blockchain, por ejemplo. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeñísima pausa y cuando regresemos nos platicas acerca de cuáles son los tipos de innovación que ya se pueden implementar y que ya existen para esta parte del comercio exterior? Pues muchísimas gracias, Anette. Vamos entonces y regresamos con esa pregunta. ¿Estás buscando a un agente aduanal? Antes de contratarlo, considera lo siguiente. ¿Ofrece otros servicios además del despacho aduanero? ¿Tiene oficinas en varios puntos de la República? ¿En caso de contingencia legal, tiene respaldo o se apoya con abogados especialistas en la materia? ¿Tiene a disposición para consulta e información sobre su agencia aduanal? ¿Qué valor agregado te genera? En caren.mx encontrarás un directorio público de agentes aduanales adscritos a la Confederación. ¡Apúyate en él! ¡Yo soy tu agente aduanal! Ya estamos de regreso en Exportando Diálogos. Ingeniero Rafael Filio, estamos platicando acerca de cuáles son estos tipos de innovación que hoy por hoy existen y que ya se pueden implementar en el comercio exterior y logística. Para que nos puedas compartir, por favor. Según los cercos de la innovación, en este caso voy a hablar del estándar de Gartner. Gartner lo dice sobre todo que existen tres tipos de innovación. Existe la innovación incremental, la innovación radical y la innovación transformacional. Entonces vamos a decir que la innovación, en este caso incremental, es cuando incluimos pequeños cambios en lo que ya existe. Por ejemplo, en un proceso ya existente, posiblemente en algún servicio, en algún producto. Regularmente ese tipo de innovación es la más sencilla. Podemos llevarla a cabo no solamente a nivel de toda la organización, podemos llevarlo a nivel de cierta área, a nivel de cierto equipo de trabajo o inclusive de alguna persona en particular, cómo realiza su trabajo. Por ejemplo, en el caso de lo que es este sector, por ahí llevarse por agentes aduanales, por lo que serían esas compañías consolidadoras de carga, por cuestiones que tengan que ver en este caso con personas que están dentro del sector. Para esas innovaciones es muy sencillo, podemos utilizar metodologías de mejora continua como la metodología de Mike, que es la metodología de SigSigma, en donde se define, se mide, se analiza, se mejora y se realiza un control de lo que sería cierta mejora. Y en el caso de Kaizen, nos menciona que es una mejora continua, mejorar poco a poco un proceso para llegar a ese cierto resultado. Por ejemplo, en el caso de las aduanales, podemos decir, ¿cómo podemos hacer el proceso de anuero mucho más eficiente? Esa podría ser una buena pregunta. De ahí, analizar directamente a las personas involucradas en el proceso para que con ello podamos llegar a cierta mejora y de poco en poco hasta llegar a una mejora sustancial. Otra mejora que te comentaba, o otra innovación, perdón, son las innovaciones radicales. Las innovaciones radicales, Janeth, como bien lo comentas, está el blockchain. Por ejemplo, en el caso del blockchain, podríamos realizar una innovación radical al hacer cambios significativos que mejoren lo que ya existe. En ese caso, por ejemplo, blockchain nos permite mucha mayor seguridad, mucha mayor confianza entre distintos participantes de un comercio, sobre todo entre compradores, proveedores de servicios. Regularmente existen organismos centralizadores que nos dicen cuando una operación es válida. En el caso del blockchain, hacemos que esa validación se pueda realizar por cualquier persona que esté dentro de lo que es la red y que pueda comprobar los datos. Eso permite que no dependamos de un solo organismo, sino de que dependamos de las personas para validar si realmente una transacción es válida. Esto nos permitiría, por ejemplo, realizar una simplificación en temas comerciales, en temas de control aduanal, en temas de control cambiario, en temas que tienen que ver sobre todo con las economías. Ahora bien, en el caso del blockchain, en realidad se trata sobre todo de que las personas mismas hagan las validaciones. Entonces, esto pues es una transformación que debe de ser completa desde todo el esquema de gobierno para que esa reglamentación sea válida y que esos acuerdos sean válidos tanto a nivel nacional como internacional. Otras innovaciones que esperamos tener son innovaciones transformacionales. Una innovación transformacional, pues es, en este caso, transformar completamente lo que ya existe. Un ejemplo de esto que mencionaba es, por ejemplo, la parte de la impresión 3D. La impresión 3D nos hace, por ejemplo, que ya no dependamos tanto de que se fabrique algo en cierto lugar, sino podemos fabricarlo directamente donde estamos. Podemos construir ya piezas, pero pues obviamente esto tendrá que ver con el tema de derechos de propiedad, tendrá que haberle regulatorias y la transformación, pues será mucho mayor, ¿no? En particular, yo te diría, deberíamos de comenzar desde poco, primero con un incremental, quizás de cualquiera que sea en el público que quiera mejorar algún proceso, sería algo bastante sencillo, utilizando ese tipo de técnicas, o podríamos ocupar radicales o transformacionales. México está preparado para ambas. Como te comentaba, yo cuando participé en la plataforma digital de contracciones públicas, en realidad se buscaba una transformación completa de las compras del sector gobierno. Otras que se puede mencionar, por ejemplo, es en el sector de los bancos, y los bancos, por ejemplo, ya se tienen eliminadas sucursales, sobre todo, pues se busca la visión, en este caso, de que exista todo que ya sea en una banca en línea, ¿no? Entonces, pues sería este tipo de innovaciones las que podamos utilizar. En mi caso del comercio, pues sería básicamente, pues esas reglas comerciales. ¿Cómo visualizas tú con la experiencia que tienes en nuestro país para el 2021 el uso de la innovación, el avance de la innovación en el sector del comercio exterior? Y en realidad, esta pandemia nos trajo, digamos, pues una celeridad para implementar, pues una transformación en cuanto a los procesos, llevarlo, pues ahora, de manera remota. Muchas empresas estaban, digamos, preparadas para este tipo de situaciones, pero la gran mayoría de las empresas pequeñas, medianas, de las MIPIMES, de lo que son los comercios, pues digamos, de personas, pues en realidad tuvieron que acelerar, ¿no? En este caso, sus procesos, aprender ciertas herramientas, aprender, en este caso, pues ciertas cuestiones con las cuales llevar a cabo pues estas reuniones que no se pueden llevar, digamos, de manera presencial. Todo eso tiene que ver mucho con el tema, no tanto de productos, sino más bien con el tema de servicios. En el tema de servicios, sobre todo, pues tú sabrás, un servicio se ofrece de manera inmediata, no se puede almacenar. Los servicios se tienen que ofrecer en el momento. Para eso requerimos, pues, cuestiones como las que estamos realizando, como videoconferencias, como chats, inteligencia artificial, también bien importante. por ejemplo, ya lo que son todos los consumos de las personas se están realizando a través de lo que es inteligencia artificial, a través de la utilización de los datos, a través de la Big Data. Para este 2021, mi predicción es que las MIPIMES, las PIMES, los agentes aduanales, en este caso, pues, las compañías consolidadoras, compañías transportadoras, todas estas cuestiones, digamos, que tienen que ver con el sector, tienen que buscar mejores mecanismos para ya no llevar cosas presenciales, sino hacer una transformación digital, lo cual conlleva no simplemente llevar un software, sino llevar todas las operaciones a través de sistemas o a través de software. Por ejemplo, este Stephen Hawking, que lamentablemente murió, un físico, nos comentaba que la programación, en realidad, pues, ya debería ser una ciencia básica que destruya no solamente la gente de informática en este siglo XXI, porque en realidad ya todos tenemos que utilizar ese tipo de tecnologías como nuestro día a día, ¿no? Ya no podemos evitarlo. Entonces, yo visualizo sobre todo que las empresas van a seguir transformándose, que van a seguir mejorando sus cuestiones de la comunicación, pero bueno, pasando ahora al tema de comercio, también es importante que se aprovechen esos beneficios del T-MEC, que se aproveche en este caso, pues, este impulso que se está dando a la digitalización y a la disminución de los trámites aduanales, para que con ello podamos tomarlo como una oportunidad de manera que hagamos productos que realmente nos pongan a la talla de productos internacionales y que podamos comunicarnos con otras entidades dentro, pues, de lo que sería, pues, este mundo globalizado. Pues ahí está, ingeniero, es algo imperante para este 2021, el aplicar las nuevas tecnologías y tratar e ir implementando la innovación, ¿no? Los cambios, innovar en procesos, en servicios, como bien comentas. ¿Qué, para terminar esta entrevista, qué recomendaciones le darías a nuestros agentes aduanales, ellos, en sus agencias aduanales, en sus equipos y, pues, en general a la comunidad de comercio exterior para este tema de uso e implementación de tecnologías y de innovar? No se trata, en este caso, pues, de ir experimentando cuestiones que no funcionen, sino hacer todo un plan, decir, en este caso, o llevar una gestión de la innovación donde primero determinemos cuáles son las necesidades del mercado. Primero, pues, en este caso, hagamos algún estudio de mercado, entrevistamos a nuestros clientes, los agentes aduanales entrevisten, en este caso, cuáles son las necesidades del sector. Conforme a ello, se determinen ciertas soluciones, que esas soluciones se lleven a cabo, se verifiquen y se lleve, sobre todo, un seguimiento del cambio para que pueda ser implementada esta innovación a través del negocio. Yo lo que recomendaría mucho es llevar un proceso de innovación formal. Las buenas prácticas, por ejemplo, de frenos internacionales nos dicen que el 20% del tiempo de las personas, no solamente del jefe, sino de todo el equipo de trabajo, debe ser dedicado a la innovación. ¿Por qué? Porque una empresa que no innova es una empresa que está destinada, pues, en este caso, al fracaso. En realidad, pasamos por varias revoluciones tecnológicas y actualmente estamos en la quinta revolución tecnológica, estamos en la cuarta revolución industrial y, pues, bueno, esas revoluciones, lo que nos comentan es que las personas que no aprovechen esos nichos de mercado, pues, prácticamente van a desaparecer. Ahí vemos el ejemplo de JCPenney, vemos, por ejemplo, ahorita Best Buy, que está aquí en México, en realidad, pues, las personas ya no acuden tanto a las tiendas, si bien estos han implementado esquemas en línea, compañías como Amazon lo han ocupado mucho mejor, por ejemplo, Amazon ahora utiliza almacenes de SEAR o JCPenney como almacenes de sus productos dentro de Estados Unidos. Entonces, vemos una tendencia que si no nos innovamos o si no innovamos en temas tecnológicos, pues, estamos destinados a desaparecer dentro de esas revoluciones tecnológicas. Pues, más que claro, ingeniero, ahí está, para que le pierdan el miedo, ¿no? Y esa, el, el, muchos, muchos empresarios o muchas empresas se rehusan. Entonces, pues, ahí está la recomendación del ingeniero. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Esperamos pronto puedas estar de nuevo con nosotros en Exportando Diálogos. Muchísimas gracias, Janet. Gracias por la invitación y estamos a tus órdenes. Gracias. Y muchísimas gracias a ti que nos acompañaste a lo largo de esta transmisión. Nos vemos en la próxima edición de Exportando Diálogos. No te pierdas los contenidos que vamos a tener durante todo este año que van a estar muy buenos y te invito a que si no te has suscrito lo hagas dándole clic en el botón y que puedas compartir nuestros contenidos en tus redes sociales. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!